Cuando un emprendedor cuenta ya con un modelo de negocio, es importante ahora crear una propuesta de valor, elemento primordial para hacer próspero un negocio. El valor representa todo el conjunto de beneficios que recibimos. Pensemos en una, por ejemplo, una tienda de conveniencia. Una tienda de conveniencia, más que ofrecernos productos o servicios específicos, nos genera valor. Su cercanía, su facilidad de estacionamiento, el horario, la forma en que nos atienden, etc. Entonces, no es el producto o servicio en sí, sino todo aquello que hace que la recepción del producto o servicio genere una mejor satisfacción de las necesidades. Las propuestas de valor van más allá de los productos y servicios específicos de cada empresa. Es todo aquello que los rodea y que genera valor para el cliente. No es el producto o servicio en sí, sino todo aquello que hace que la recepción del producto o servicio genere una mejor satisfacción de las necesidades. Los emprendedores tienen que observar las oportunidades de generar valor al consumidor y así crear ventajas competitivas.